Mi amigo compañero, si en algún momento llega a tu taller este tipo de trabajitos, la mejor recomendación y práctico que te puedo brindar es nunca digas que no lo realizas. Siempre ten la mayor de las precauciones, pero sobre todo, trata de verificar bien dónde y cómo le vas a aplicar soldadura para que tú evites soldar o fundir, mejor dicho, los bujes plásticos que lleguen a tener estas piezas. Ahora, ¿por qué es importante que tú digas que sí? Porque seguramente tú ya estás acostumbrado a echarte el refresquito del día, las tortillas, la botana o incluso hasta el cigarrito puedes sacar de aquí. Por eso es importante que no pierdas ninguno de estos detalles en tus proyectos. Y todo esto lo vas a poder tú realizar con 6013-332 y mira, a 120 amperes es como Carlos está realizando este detalle.